Hola que tal amigos como están mi nombre es Gustavo Ramos y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a realizar lo que es un nido de forma barata y con utensilios de casa sale para que no nos salga tan caro lo que es el nido de metal que todos conocemos que comúnmente está como en sus 80, 70, 60 pesos aquí vamos a realizar un nido con utensilios de casa para que nos salga más económico amigos y ponen muy bien las gallinas yo lo uso ya saben que en este tipo de videos siempre le buscamos otra manera de reciclar las cosas y darle otro uso a cosas que comúnmente ya no utilizamos sale quédense a ver todo el video y acompáñenme no utilizamos sale quédense a ver todo el video y acompáñenme vamos a mostrar dos maderas que vamos a utilizar son maderas que no tienen ningún otro uso pero para nosotros si nuestra cubeta de 4 kilos de yogurt funcional unas pinzas cualquier pinza no importa el tamaño ni la forma un desarmador un metro y un lapicero dos pijas tienen que ser de madera forzosamente de cruz o planas las que ustedes quieran un taladro bueno pues principalmente vamos a sacar la medida de lo que son nuestros centros para que esté estable nuestra maderita y tenga buen soporte nuestro nido vamos a marcar 7 centímetros de cada lado como podemos notar con la lápiz rojo nuestros puntos vamos a empezar a cortar amigos corte 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 y pues terminamos de cortar vamos con el otro lado a cortar corte 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 listo vamos a medir la otra tabla para que tengan la misma estabilidad y dimensión con nuestro lápiz rojo podemos ver las marcas vamos a colocarla en nuestro bote o cubeta y marcarla de la parte de abajo para así saber el lugar donde nosotros la vamos a colocar ya teniendo esto podemos notar las marcas que nosotros acabamos de hacer una de la otra como nuestro lápiz rojo no marca el plástico podemos colocar con un plumón ya sea permanente o de agua nuestras marcas donde vamos a hacer o realizar los orificios y en nuestra madera realizamos la misma operación como podemos notar realizamos 5 orificios para realizar lo siguiente con ayuda de nuestro taladro realizamos los orificios taladra 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 eso los vamos realizando uno por uno como podemos notar es muy fácil muy fácil de hacer y por consiguiente realizamos lo mismo en el balde cubeta o tenemos nuestros tres orificios en la cubeta de yogur tenemos nuestros tres orificios en la cubeta de yogur por consiguiente colocar la madera nivelarla uno del otro tiene que coincidir los orificios con los de la madera como pueden ver coinciden por consiguiente con un alambre y nuestras pinzas cortaremos un trozo pequeño de manera que nos ayude a sujetar la madera de la cubeta realizaremos en forma de u nuestros alambres cortados previamente lo doblamos por la mitad y tiene que quedar en forma de u para ayudarnos a sujetar lo siguiente colocamos nuestros alambres en la cubeta nuestra madera nuestra madera para meterlos o colocarlos en los orificios realizados previamente en nuestra madera y ayudarnos a sujetar la madera de la cubeta en forma de una equis entrelazamos lo que son los alambres los alambres y con ayuda de nuestras pinzas realizar un doblez como lo podemos notar en la pantalla nuestros dobleces tienen que ser exactos como podemos notar en forma de una equis entre cruzados y apretar fuertemente para lograr alcanzar una firmeza en nuestra cubeta con la madera como se alcanza a notar tenemos una estabilidad en nuestro nido y esto es por la madera y los dobleces recuerden amigos que los dobleces o las puntas las tenemos que cortar o doblar hacia adentro en nuestro caso lo doblamos hacia adentro y como pueden notar nuestro nido tiene estabilidad en la parte de atrás con ayuda de nuestro lapicero o lápiz o color en la parte de atrás haremos nuestras marcas de la parte de atrás ya realizado las marcas las podemos notar una de la otra para no equivocarnos en centrarlo con ayuda de nuestro plumón marcaremos donde irán las pijas aquí no es necesario usar el taladro ya que las pijas de madera perforarán el bote con ayuda de nuestro desarmador colocaremos en nuestros puntos realizados la pija de madera y atornillaremos realizaremos la misma operación en el siguiente orificio o en el siguiente punto así quedan nuestras dos pijas y podemos notar la estabilidad de nuestro nido sin ningún problema podemos colocar nuestro nido en una base inferior para que no haya problemas en cuestión de movimiento por parte de nuestros animalitos nuestras pijas al ser muy pequeñas no alcanzan a lastimar a nuestros animales y lo que es el plástico nos da una forma en que no se puedan maltratar los animalitos al momento de empollar asimismo podemos notar que nuestra cubeta o nido ya realizado puede tener un problema de grupos aquí colocaremos aceite quemado en la madera para que no haya problemas en cuestión de nido de grupos se realizará la misma operación en la parte de atrás y este nido nos ayudará principalmente a tener una mayor durabilidad ya que no se oxida no hay problema en cuestión de doblarse o romperse ya que el plástico es muy duro se puede lavar fácilmente y poder alzar y mantenerse durante varios años ya en la gallera colocaremos un poco de paja o acerrin en su caso lo que ustedes quieran de los animalitos que tenemos en reproducción un huevo de plástico que nunca es malo para evitar el picaje de este se coloca el huevito colocamos el nido en una posición horizontal para que nuestros gallitos puedan identificarlo no estorba muy útil y muy funcional no estorba muy útil no estorba muy útil no estorba muy útil no estorba muy útil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya para finalizar, obteniendo un producto que es la yema, marcaremos de qué gallito es. En este caso fue del gallito búlico que vieron anteriormente. Gracias por ver el video. Y les haya servido de manera muy especial a realizar este tipo de nidos que podemos hacer desde la puerta de tu casa. Y sin más por el momento hay que reciclar y ahorrar mucho dinero. Sin más por el momento aquí les dejo ese video y acuérdense de suscribirse a nuestro canal que somos la familia más dura de YouTube. Y así mismo activar la campanita de notificaciones para que cuando nos subamos nuevo video puedas verlo principalmente tú, 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 tú amigo que nos estás viendo desde atrás de esta pantallita. Y así mismo comentar, comentar si te sirvió este tipo de datos, si quieres más videos de estos. Esto es lo que yo utilizo para ahorrarme unos cuantos pesos ya que pues la economía está un poco difícil. Así mismo recuerden que me pueden seguir en Facebook, estoy como Gustavo Ramos en Facebook o nuestra página de Facebook se llama Kikirikis de Gustavo Ramos, si me parece. También tenemos Instagram que es galloselsueño Gustavo Ramos, ¿sale? Sin más por el momento, gracias amigos y pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias!